¿Qué tal amigos? Soy Daniel de Alitus, en esta ocasión les estoy presentando este video titulado Las 5 leyendas mexicanas más famosas, parte 3, y sin más, vamos a empezar. En el número 5 está, Leyenda del niño de la pelota. Se cuenta que ubicado en la avenida López Mateos, en Aguascalientes, hay un edificio de oficinas, donde habitualmente algunos empleados salen un poco más tarde de lo acostumbrado. En esa ocasión, una chica había abordado el ascensor y un hombre apresurándose a poca distancia le pidió que esperara por él. Amablemente la chica se paró entre las puertas para evitar que éstas se cerraran. El hombre abordó, y mientras se daban las buenas noches, notaron que el ascensor subía. El hecho les pareció un poco extraño, pues se suponía que estaba programado para no ir más allá de ese piso, pues el de arriba se encontraba clausurado y nadie trabajaba allí. El ascensor se detuvo en el cuarto piso, pero las puertas no se abrieron, por lo que pensaron que había sido un fallo temporal. Pero alcanzaron a escuchar las risas de un niño que jugaba con una pelota. Sin darles tiempo de pensar nada, el elevador bajó. Al salir, vieron al velador y le comentaron lo sucedido. El hombre muy tranquilamente les dice que también lo ha escuchado, que se trata del espíritu de un niño que falleció ahí años atrás, cuando su pelota fue a parar al cuarto piso. El chico fue por ella, y al ver que se acercaba un guardia, se escondió para hacerle una broma. Pero al momento que el niño salió gritando, el guardia le disparó pensando que era un ladrón. Desde entonces, el niño juega tranquilamente en el cuarto piso. Quien se queda hasta tarde puede escuchar las risas, los pasos, los golpes de la pelota contra el piso. Otros sin tanta fortuna han visto la pelota bajar por la escalera, cuando al niño se le cae desde el piso de arriba. Esta tiene marcadas con quemaduras las pequeñas manos del niño. Después de esto, la gente renuncia a su empleo, pues se sabe que detrás de una pelota siempre viene un niño, y no les gustaría toparse con el pequeño fallecido. En el número 4 está... La monja de la catedral. Cuenta la leyenda que durante la intervención francesa en México, una monja de nombre Beatriz, quien vivía en un pequeño convento a las afueras del estado de Durango, se enamoró de un soldado francés, cuyo cuartel militar estaba cerca de ese lugar. Todos los días y a la misma hora, el joven soldado pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal, frente al convento, y Beatriz siempre lo veía desde una ventana de su dormitorio. Un día el soldado, de nombre Fernando, llegó a las puertas del convento pidiendo ayuda a la monja, porque el ejército mexicano los había emboscado, y entre el intercambio de disparos, salió herido. En ese momento, y al ver la desesperada situación del combatiente francés, Beatriz decide darle asilo por un par de días, mientras recupera su estado de salud. Con el paso de los días, Beatriz y Fernando se enamoraron uno del otro. Poco después, el soldado tuvo que retirarse, ya que era el fin de la consumación de la intervención francesa. No sin antes despedirse tristemente de su amada, a quien le prometió regresar algún día. Mientras su tropa buscaba un lugar en donde esconderse, el ejército mexicano dio con su paradero, y fusiló a todos los soldados, entre ellos Fernando. Beatriz no sabía qué había pasado con su enamorado, porque ya tenía meses desde su partida. En ningún momento ella perdió las esperanzas, y todos los días iba hasta el campanario de la catedral del pueblo, a esperar el regreso de Fernando. Lamentablemente sucedió algo trágico. Una mañana, mientras el sacerdote abría la puerta principal del templo religioso, se percató del cuerpo de una mujer que yacía sin vida. Al parecer, había caído desde el campanario. Desde una altura de más de 30 metros. Días después, se descubrió la identidad de la víctima, Beatriz, quien seguramente esperaba como de costumbre el retorno de su enamorado. Desde ese trágico suceso, algunos habitantes que caminan por los alrededores de la catedral de Durango, aseguran ver todas las noches la silueta de una mujer en el campanario. En el número 3 está... Leyenda de la mano peluda. Allá por el año de 1908, abundaban en la ciudad de Puebla los llamados Montepíos, casas de empeño, manejadas por usureros. Entre ellos el señor Villa, conocido como Horta. Un hombre calvo, bajo y rechoncho, con mucho vello en el cuerpo y extremidades. Adoraba llevar las manos repletas de gruesos anillos engarzados de piedras preciosas. Y junto a su esposa, la gangosa, se encargaban de un Montepío. Jamás se le conoció alguna obra piadosa, por lo que frecuentemente se escuchaba a los transeúntes decir que Dios te seque la mano, al pasar frente a su negocio. La historia comienza cuando Horta muere, y al parecer, Dios le secó la mano, para darle un castigo, aunque sea después de muerto. La noticia de la mano negra y peluda, se publicó en el periódico poblano El Duende, relacionada con la mano de Horta, pues en la entrevista, el sepulturero dijo que la mano salía del sepulcro, luciendo un gran número de anillos lujosos engarzados con gemas. Cada noche, siempre a eso de las once, una mano negra trepaba por los gruesos muros del cementerio de San Francisco. De forma espectral y siniestra, ascendía cual tarántula empujada por un poder maligno. Deseosa de saltar sobre su víctima, trepar hasta su cara para arrancarle los ojos y descender al cuello, ahorcando al pobre individuo, y después volver a descansar junto a los demás difuntos. La mano peluda siguió viéndose durante un tiempo hasta que finalmente desapareció. Hoy en día, hay personas que describen encuentros con estas famosas manos peludas, viéndolas atravesar pastizales, asemejando enormes y deformes arañas, o siendo jalados por una mano negra y velluda que se esconde bajo la cama. La describen como una entidad poseedora de fuerza sobrehumana, y más similar a la de un primate, cubierta de grueso pelo negro y perfectamente cortada en el punto en el que empieza la muñeca. En el número 2 está, Leyenda de la pasajera fantasma. El municipio de Mérida, en Yucatán, es un lugar lleno de historias y casos paranormales. Se cuenta que en la terminal de autobuses ubicada a espaldas del Palacio Municipal, una chica llevando como equipaje una caja y unas flores, solicita los servicios de una caleza, luego pide ser llevada a la colonia Rosario. Durante el tramo, no mayor a 15 minutos, se muestra muy conversadora. Al llegar a la dirección indicada, paga con un billete de 200. Debido a que el viaje solo cuesta 20 pesos, en ocasiones los conductores no completan la cantidad a devolver, así que ella les pide conservar el dinero, con la condición de volver al día siguiente, para transportarla y traer su cambio. Al día siguiente, cuando van a buscarla, los recibe un hombre, asegurando que ahí no vive muchacha alguna. En la plática, descubren que la descripción física de la viajera, corresponde exactamente con la de una chica, que se colgó de un árbol cercano, tres años atrás, debido a que no pudo soportar la trágica muerte de su hermano, en un accidente. Incrédulos a tal afirmación, los prestadores del servicio, sacan el billete como prueba de lo ocurrido, pero este no es más que una simple hoja de papel. En otras ocasiones, después de pagar los servicios de caleza, con el billete de 200, éste se convierte en un hueso, pero al final de cuentas, en ambos casos, los cocheros caen enfermos, después de darse cuenta, que llevaron una pasajera fantasma, en su caleza. Las apariciones del espíritu de esta mujer suicida, son más comunes, en 31 de octubre, y durante el aniversario de su muerte. Ha sido vista, tanto por caleceros, como policías, por lo que han llegado a afirmar, que la razón de su penar, corresponde al arrepentimiento de lo que ella hizo, y que hasta el día de hoy, le impide encontrar la paz. Y en el número uno está, cuando el tecolote canta, leyenda prehispánica. En el Mayab, nombre original de Yucatán, en idioma maya, vive una ave llena de misterio, solitaria, y que habita entre las ruinas. Es el tecolote, o Túnculuchú, quien hace temblar al maya con su canto, pues todos saben que anuncia la muerte. Algunos dicen que lo hace por maldad, otros porque el Túnculuchú, disfruta al pasearse por los cementerios, en las noches oscuras. De ahí, su gusto por la muerte. Y no falta quien piense, que hace muchos años, una bruja maya, al morir, se convirtió en el tecolote. Existe en torno a él, una leyenda, que habla de un tiempo pasado, y lejano, cuando el Túnculuchú, se consideraba, el más sabio del reino de las aves. Todos admiraban su conducta seria, y prudente. Un día, en una fiesta, en el palacio del reino de las aves, todas las aves, se emborracharon con Balché, el licor maya, y convirtieron la fiesta, en puros chiflidos, y risas escandalosas. Cuando pasó por ahí, un hombre maya, conocido por ser desagradable, se metió en la fiesta, dispuesto a molestar a los presentes. El maya comenzó a reírse de cada ave, pero pronto llamó su atención, el Túnculuchú. Sin pensarlo mucho, corrió tras él, para jalar sus plumas, mientras el mareado pájaro, corría y se resbalaba a cada momento. Después, el hombre arrancó una espina de una rama, y buscó al Túnculuchú. Cuando lo encontró, le picó las patas, aunque el pájaro las levantaba una y otra vez, lo único que logró, fue que las aves creyeran que le había dado por bailar, y se rieran de él, a más no poder. El pobre pájaro sentía coraje y vergüenza, al mismo tiempo, pues ya nadie lo respetaría luego de ese día. Entonces decidió vengarse. Estuvo días enteros en la búsqueda del peor castigo. Era tanto su rencor, que pensó que todos los hombres debían pagar por la ofensa que él había sufrido. Así buscó en sí mismo alguna cualidad que le permitiera desquitarse, y optó por usar su olfato. Luego fue todas las noches al cementerio, hasta que aprendió a reconocer el olor de la muerte. Eso era lo que necesitaba para su venganza. Desde ese momento, el Túnculuchú se propuso anunciarle al maya cuando se acerca a su hora final. Así se para cerca de los lugares donde huele a muerte. Canta muchas veces. Por eso dicen que cuando el Túnculuchú canta, el hombre muere. Ha sido hasta hoy la mejor venganza, pues el dicho es muy conocido, y no falta quien se ponga a temblar cuando lo escucha cantar, pues su canto es el canto que anuncia la muerte. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides regalarme pulgar arriba. Suscríbete para que sigamos en contacto. Recuerda que... Soy Daniel de Alitus. Hasta pronto. ¡Suscríbete para que sigamos en contacto!